Habíamos conocido la noticia que Lula da Silva se quiere candidatar para presidente en el país hermano, en Brasil, y ya comenzó de alguna manera a explotar la política en Brasil, es una manera de decir, porque hoy se conoce una foto, de hecho está aquí detrás de mí con el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Pero los detalles en la voz de Agelén Oliva. Buenas noches Agelén. ¿Qué está pasando en Brasil con respecto a esto? Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, unas declaraciones fuertes del expresidente Ignacio Lula da Silva. Lo dijo ayer, dijo, si tengo buena salud y si las encuestas me acompañan, seré candidato para las presidenciales del año que viene. Algo que lo dijo ante un medio francés, se especulaba muchísimo de que efectivamente él iba a ser el próximo candidato por el PT a la presidencia del año que viene, pero no se habían confirmado. Bueno, ya estaría confirmado esto por parte del expresidente. ¿Por qué? Porque las encuestas definitivamente lo acompañan y la salud por el momento también. Recordemos que tiene 75 años el expresidente y, bueno, de hecho hoy en comentarios a la prensa decía que camina 8 kilómetros, 9 kilómetros a diario para estar en forma, para encarar la campaña presidencial el año que viene. Y hoy también hizo declaraciones a la prensa británica, lo hizo al medio The Guardian, donde justamente mencionó que después de conocer, después de saber que Biden llegó a la presidencia con 78 años, él se siente un nene al lado de Biden y que está capacitado para hacerlo. En ese tono siempre irónico que maneja el expresidente también fue muy claro en esto de que está dispuesto a pelear electoralmente también por las presidenciales. Ahora, una foto que la mencionabas vos recién que realmente generó mucho revuelo en el ámbito de la política brasileña, fue esta que publicó en el día de hoy el expresidente junto a el otro expresidente, Fernando Enrique Cardoso, que son históricos rivales y la tenemos por ahí, la podemos ver, la podemos poner en pantalla para ver de qué estamos hablando, porque circuló por los principales medios nacionales brasileños y también por la prensa internacional. ¿Por qué? Porque en general son, digamos, como digo, adversarios políticos. Uno del PSDB, de la socialdemocracia, de la centro derecha brasileña, y otro que gobernó durante dos mandatos en Brasil en la década del 90 hasta el 2002, y otro el expresidente Lula. ¿Mucha especulación con eso? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque ahí la vemos en pantalla, ¿no? Porque era un almuerzo que este almuerzo se dio hace ya una semana, fue el 12 de mayo pasado. De hecho, fue en un momento en que el expresidente se estaba juntando con varios, de hecho se juntó con otro expresidente, José Sarney, también con senadores, diputados, embajadores. Y cuando hablo de senadores y diputados hablo del amplio arco político brasileño, no solamente de aliados históricos del PT. Así que eso da cuenta de cómo va avanzando esta estrategia electoral muy dialoguista por parte del PT. Pareciera que hay una gesta de alianza, ¿no, Agelén? ¿Es lo que se percibe? Bueno, eso lo salió a aclarar rápidamente Fernando Enrique Cardoso, porque había mucha especulación de que podían ir juntos a una elección. De hecho, así lo dijo el actual presidente Jair Bolsonaro, que dijo, bueno, ahí tienen la próxima alianza presidencial entre, de hecho lo dijo de esta manera, un ladrón de presidente y un chanta de vice. Esas son palabras textuales del actual presidente Jair Bolsonaro. Pero rápidamente Enrique Cardoso salió a desmentir esto, dijo que no hay una alianza política, que simplemente lo que ellos irán con un candidato de la socialdemocracia, de hecho tenemos un tuit ahí para leerlo si lo podemos poner en pantalla, que irán con un candidato propio, pero que en el caso de que no lleguen, de hecho ahí se reafirma que para evitar más interpretaciones, el PSD ve que su partido tiene que lanzar su candidato. Ahora, si no llega su candidato a una segunda vuelta, están dispuestos a apoyar a Lula. Y hasta ahora las encuestas dan que en una segunda vuelta frente a Bolsonaro, Lula ganaría con 55% de los votos frente al 22% de Jair Bolsonaro. Muy bien, esos números hablan, ¿eh? Favoritos entonces, o uno de los favoritos en el caso de que se candidatee en este aspecto, o las elecciones, digamos, ¿no? Estamos hablando de una condición, de una posible elección. Bueno, Ayerle, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información internacional. Gracias.